Contanos la carrera, felicitaciones por el segundo puesto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Contento, contento, muy feliz porque salió todo bien. Y honestamente creo que tenemos potencial para ganarla. Jorgito un poquito más rápido, mis felicitaciones por su primera victoria. Es un gran deportista, de elite, el futuro del automovilismo sin dudas. Estoy contento que gane él y estoy contento por el segundo resultado nuestro y tercer resultado. Sumaste muy bien, que es importante para el campeonato. Sumé muy bien, le agradezco mucho a Ian que me cuidó las espaldas. Realmente iba mucho más rápido que yo, iba entre 3 y 4 décimos más rápido. Yo pregunto si podía hacer el puesto para que él ataque a Jorgito tranquilamente y trate de ganar. Y él decide quedarse atrás mío por los puntos del campeonato. Así que muy agradecido a él que realmente está trabajando en equipo y tenga una gran relación. Lo quiero mucho, se merece este podio después de tantos abandonos en las carreras pasadas. Se lo merecía, él está a la altura para poder ganar. Así que contento por todo el equipo en sí. Gracias a Diego. Gracias a ustedes.